... ...Cartagena se une a la celebración del Día Europeo de la Música Antigua... ...lo hace con Bach. Así sonaba el hall del Palacio con su historial... ...Cartagena es el primer municipio de la región... ...que se une a la celebración del Early Music Day... ...coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Johann Sebastian Bach... ...la Galería del Claroscuro ha sido la encargada... ...de traer hasta este grupo de estudiantes... ...al mago de las emociones y que algunos conocen bien. Es un autor alemán que nació el 21 de marzo de 1650... ...fue uno de los más reconocidos de su familia... ...que fue una familia muy importante de músicos de la historia... ...y tuvo 20 hijos también, la mayoría de ellos fueron músicos... ...gracias a su padre y bueno... ...es un gran autor reconocido mundialmente... ...por su obra en el órgano y en el clavecín. Este concierto forma parte del programa Bach Cartagena... ...que se pone en marcha a la ciudad para dar a conocer la música antigua... ...a través de diferentes actividades y en cualquier lugar. Invadiendo de música barroca los espacios cotidianos... ...los colegios como hemos dicho, cuando digo invadiendo... ...queremos decir que los universitarios pueden salir de clase... ...y encontrarse ese día música de bajo, de compositores contemporáneos... ...que de contemporáneos quiero decir del barroco, de la época del siglo XVIII... ...y descubrir de esa manera una música que desafortunadamente... ...no está presente en el día a día y a la que es difícil acceder. Serán conciertos vivos y didácticos que se desarrollarán a partir del mes de abril. La idea es que las piezas sean explicadas para llegar al mayor público posible... ...porque hasta ahora el mayor obstáculo es que no se entiende. Creemos que es una música que todo el mundo puede disfrutar... ...porque habla de las pasiones, porque habla de los afectos y de las emociones... ...pero claro, habla en un lenguaje que no es el del día a día... ...y que hay que descubrir porque tiene mucho que decirnos. Todas las actividades programadas serán gratuitas y de acceso libre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video